¿Quién está bebiendo roca de hoja por ahí? Wifi, champán Bueno, necesito que con las dos hay un poquito contigo Levanten las manos arriba con un poco para la manita arriba con las dos manos Con las dos manos arriba El que no levanten las manos está siendo ridículo El que no levanten las manos está siendo ridículo El que no levanten las manos está siendo ridículo El que no levanten las manos está siendo ridículo Agancharte, agancharte, agancharte Ven ya, ven ya, ven yanen Ven jánen, ven yanen A la pata de hoja, a la pata de hoja ¡A la pata de hoja, a la pata de hoja! ¡Dese que es así! ¡Dese que es así! ¡Dese que es así! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias